Piano. Cuando hace cinco años se hundió aquel barco tan seguro con 50 pasajeros y un piano Steinway, los 50 se ahogaron sin remedio, pero el piano en cambio logró sobrevivir. A los tiburones no les gustan las teclas, así que el Steinway esperó tranquilo. Ahora cuando pasan siempre que sea de noche barcos de turismo o de cabotaje, suele haber pasajeros de fino oído que si el eterno mar está sereno o mejor serenísimo, perciben atenuados y sin embargo nítidos acordes de Brahms o de Mussorgsky, de Albenis o Chopin, y luego un golpecito al cerrarse la tapa.